Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Ojalá me puedan escuchar bien. Bienvenidas a un live más con Fieltro Santa Fe. Voy a empezar a compartir en todas las redes sociales para que más gente se pueda sumar y podamos empezar el día de hoy. Les agradecería que por favor me digan si me escuchan bien, si me están viendo bien, para que yo sepa si está funcionando todo bien, porque ya es la tercera vez que estoy intentando y espero que salga bien la imagen, que se escuche bien. Les voy a agradecer muchísimo si me pueden confirmar eso. Voy a empezar a compartir en las redes sociales para que más gente se pueda juntar. Les pido por favor que si pueden compartir en sus perfiles también para que más gente se sume a este live con Santa Fe. Les voy a agradecer mucho para poder hacer juntas la clase de hoy. Vamos a empezar a compartir. Voy a mirar sus comentarios, si ven bien, si escuchan bien. Es muy importante para que les pueda dar las explicaciones. Ay, muchas gracias Silvina. Bueno, voy a compartir para que más personas se puedan sumar. Mientras tanto, les doy la bienvenida a las que ya están por acá. Gracias por sumarse. Un momentito, vamos a compartir. Vamos a compartir para que más gente pueda ver. Si pueden compartir con sus contactos también este live. Les voy a agradecer este en vivo con sus contactos para que podamos compartir juntas la clase de hoy. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Este es nuestro proyectito del día de hoy. Este es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tratar de hacer lo más rápido que se pueda. Tampoco quiero extender mucho esta clase, pero me gustaría compartir con ustedes una idea de lo que pueden hacer con los filtros que tenemos de la marca Santa Fe actualmente en Paraguay. En Astro, por supuesto. Y es súper, súper lindo. Pueden usar como colgantes de puerta, pueden usar para decorar el sofá, pueden usar para decorar abajo del árbol, pueden usar para lo que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, pongo acá sobre mi mueblecito. Entonces, ya tengo un toque navideño en casa. Voy a compartir acá en la página. Si me aguardan un momentito, voy a estar compartiendo. Para que más personas se puedan juntar. Muchas gracias a todas las que ya están acá. Gracias, chicas, por sumarse. Bueno, como ustedes pueden ver, yo no usé el color blanco en este proyecto. Las que son de Paraguay ya saben que en este momento no tenemos blanco, pero vamos a tener muy pronto. Esa es la buena noticia. Entonces, yo quise hacer con lo que tenemos actualmente. Entonces, usé amarillo, usé fieltro rojo, fieltro amarillo, usé un poquito de fieltro rosadito para hacer las mejillas y de nuestra canastita de fieltros navideños que tenemos ahora. Voy a bajar un poquitito para que me puedan ver. Esta canastita es de los colores navideños que tenemos ahora. Pronto llegan más colores navideños. Pero les quiero mostrar que tenemos estos colores. Tenemos este que es un cuadriculado también de verde y rojo. Tenemos este que tiene arbolitos también en verde y color beige. Verde, beige y rojo. Rojo, beige y un rojo un poco más oscuro. Entonces, yo quise elegir uno de estos colores que ya tenemos para poder hacer el sombrerito o el gorrito, mejor dicho, de nuestro proyecto de hoy. Usé este. Entonces, para que podamos hacer juntas, acá tengo mi canastita de los colores navideños. Voy a poner nuevamente acá. Bueno, chicas, yo les quiero contar que estos moldes van a estar disponibles en el blog de Santa Fe, en su página. Yo les voy a compartir, si no saben cómo llegar hasta ahí, yo voy a compartir con ustedes después. Ustedes van a tener gratuitamente este molde, porque nosotros hacemos estos proyectos para que ustedes puedan hacer más cosas con los fieltros y conocer más productos que tiene Santa Fe para ustedes. Por supuesto, vamos a usar también el relleno para poder hacer nuestra mini almohadita del día de hoy. ¿Qué les parece si empezamos mientras que se van uniendo? Yo siempre trato de adaptarme a todas. Si ustedes no saben coser, no se preocupen. Pueden pegar todo el proyecto, pueden coser a máquina, pueden coser a mano, pueden pegar con silicona caliente. Como ustedes quieran hacer, no hay ningún problema. Vamos a ver si ya se están uniendo más personas. Empiecen a hacer ya mismo sus proyectos. Ya estamos ahí con la Navidad. Entonces voy a bajar un poquitito más acá para que ustedes puedan ver. A ver, ahí. Acá pueden ver, tengo muchos fieltros de Santa Fe. Acá está Sofí también, que es la muñequita que hice con los fieltros de Santa Fe. Miren qué linda. Ella decora acá mi escritorio. Entonces vamos a dejar acá nuestra estrella del día de hoy. Y vamos a empezar nuestro proyecto. Ustedes van a encontrar en la página de Santa Fe la mitad de esta estrellita, porque está a tamaño en una hoja A4. Entonces, lo que tienen que hacer es duplicar el molde, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener, ahí. Para que puedan tener la estrella completa, porque los moldes hacemos a tamaño real, para que ustedes puedan usar sin tener que replicar los tamaños. Entonces les voy a mostrar cómo yo hago. Yo uso un bolígrafo normal. Pongo dos piezas de fieltro. Y ya pongo así la mitad de mi molde de un lado. Y empiezo a dibujar solamente para marcar la orilla que tengo que cortar. No tengo que pasar tantas veces el bolígrafo. Recuerden eso, porque pueden manchar el material. Si tienen bolígrafo mágico, pueden usar bolígrafo mágico. No es necesario. ¿Ven lo que estoy haciendo? Di la vuelta al otro lado para hacer lo mismo del lado opuesto. Y así hacer nuestra estrellita a tamaño. ¿Ven que yo le paso una sola vez el bolígrafo? Recuerden que esto van a encontrar en el blog de Santa Fe. Yo les voy a compartir. Acá también la gente de Santa Fe les va a compartir para que ustedes vayan directamente a su página y puedan descargar este molde para que ustedes puedan hacer este proyecto en casa. ¿Está bien? Vamos a cortar. Primero lo que hago siempre para poder tener más habilidad al hacer el corte y que el corte sea más preciso es sacar la pieza dibujada del corte de tela. Fieltro, mejor dicho. La tela de fieltro. Ahora con una tijera súper bien afilada lo que voy a hacer es cortar y sacar todo el dibujo que hice con el bolígrafo. No tiene que quedar ninguna marca de bolígrafo de manera que ustedes al coser no se note ninguna mancha de tinta en el material. Entonces vamos cortando. Hay que deslizar la tijera, tiene que tener un buen filo y ir cortando y deslizando. Abrir y cerrar la tijera hasta que deslice de esta manera. Gracias a todas las que se están sumando. Buenas tardes a todas. Hola chicas, muchas gracias por sumarse. Bienvenidas a todas a este live desde Paraguay. Hola Patricia, ¿cómo están? Gracias Patricia Duarte, Lourdes Chamorro. Muchas gracias a las chicas Silvina. Gracias por sumarse chicas. Como les dije, este molde van a tener de manera gratuita del blog de Santa Fe. Vayan a visitar la página de Santa Fe que es santafé.net para conocer los productos. Y el blog yo les voy a dejar, por supuesto en este live, les voy a dejar anclado el link para que ustedes vayan y descarguen este molde totalmente gratuito. Yo ya voy avanzando de manera que podamos terminar juntas este proyecto lo más rápido posible mientras se van uniendo. No me quiero exceder mucho. Como les dije al principio, si no saben coser, no se preocupen. Usen pegamento y peguen los costaditos o hagan la costura que ustedes quieran. Yo les voy a mostrar hoy el punto festón en uno de los casos y en otro de los casos vamos a pegar con silicona caliente para agilizar. Acá pueden ver que yo ya tengo el corte hecho. Lo que hago es separar la pieza y recuerden que por dentro está la parte que tiene que quedar del lado de afuera. La parte peludita tiene que quedar hacia adentro, la parte más brillante tiene que quedar hacia afuera. Entonces lo que hago es separar así. Y volver a poner juntas las piezas. Con un alfiler sujeto la pieza para que no se mueva. Y nos vamos a preparar para coser. Les voy a dejar un momentito. Me esperan un ratito, ya ven. Les quiero decir que ustedes pueden usar el hilo que ustedes quieran, el que sea acorde al resultado que ustedes quieran lograr. Ustedes pueden usar, si están en Paraguay, por ejemplo, los hilos de coser normal para máquina. O los hilos que pueden encontrar también en afro. Que es la marca que distribuye Santa Fe en Paraguay. Yo voy a usar este hilo mercerizado para coser el proyecto de hoy. Es un hilo de bordar mercerizado que es brillante. Voy a usar este el día de hoy. Hola Elizabeth, hola Denise, bienvenidas a todas. Este es fieltro de lana, chicas, ¿sí? Fieltro de lana, por eso es suavecito. Es ligerita la tela. Es el fieltro que es para coser a mano, a máquina, como ustedes quieran. Para hacer los muñequitos, las almohadas. Hola, buenas tardes a todas presentes acá. Muchísimas gracias a todas las chicas que se están sumando. Pronto llegan los nuevos fieltros a Paraguay, así que estén atentas. Yo les voy a estar avisando a todas. Saben que tienen que conseguir todos sus fieltros en Astro Paraguay, si están en Paraguay. Y en Brasil pueden visitar la página de santafé.net para hacer sus compras. Yo voy a usar dos hebras de hilo. Ustedes pueden usar de cuatro, de cuatro hebras. Dependiendo del resultado que quieran, pueden usar hilo de bordar. Yo como les dije, voy a usar este hilo que es también para bordar, pero se llama hilo mercializado. Y como mi estrellita es así, esta es la parte de arriba, yo voy a empezar a coser desde acá y voy a dar la vuelta. Voy a hacer el punto festón. Si ustedes no saben hacer el punto festón, pueden hacer con costura máquina, como ustedes quieran, ¿sí? Como les sea más fácil. Voy a acercarme un poquito acá. Lo que hago es levantar la pieza y meter en la esquina mismo. Y dejar el nudito por dentro, ¿sí? Paso en el mismo lugar. Sí o sí hago un remate dando dos vueltas y estirando. Si se les enreda, estiran otra vez con la punta del hilo y vuelven a estirar. Se enreda un poquito, así que vamos a volver a hacer. Ahí está. Voy a hacer mi remate. Dos vueltitas siempre. Para empezar y para terminar siempre una costura, tiene que haber un remate. Para que no se mueva la costura, ¿sí? Y vamos a empezar. Les quiero traer un poquitito más hacia el frente. Voy a acercar un poquito más hacia acá. Lo que hago es meter por abajo. Esta es una de las formas. Siempre les explico a todas mis alumnas que pueden hacer de tres o cuatro maneras con lo que usted se sienta más cómoda. Yo meto por abajo. Luego paso el hilo por encima y estiro. Y ahí está el primer punto. Volvemos a hacer esto. Cuidando siempre la distancia y la profundidad de cada punto. La distancia es que tanto se separa cada punto. Y la profundidad es que tanto de profundo está el punto. Tenemos que tratar de hacer lo más prolijo posible. Paso por encima y estiro. Esta es una de las maneras. Pero ustedes pueden hacer de la manera que les quede más cómodo a ustedes para que puedan trabajar mucho más rápido. Si no saben coser, lo que pueden hacer es hacer el mismo corte y con la silicona caliente lo que hacen es dibujar una línea y van pegando. Dibujar línea y van pegando. Dibujar línea y van pegando. Eso pueden hacer para hacer almohadas más grandes para usar en el sofá, si quieren decorar su cama. Entonces si no saben coser, no es necesario coser. Lo importante es que usen fieltro, ¿sí? Para usar y hacer proyectos muy lindos para esta Navidad. Entonces lo que hacen es poner una línea y ya pegan. Van poniendo la línea y ya pegan. Lo que tienen que hacer es pegar bien y dejar un espacio por donde vamos a meter el relleno. Y una vez que metemos todo el relleno, le ponen una línea de pegamento y cierran. Y se les va a quedar también de esta manera simplemente que va a estar pegado. ¿Está bien? No hay excusas para no usar fieltro, ¿sí? Hola Diana. Sí, Clara. Ya estamos ansiosas de que llegue la nueva importación a Paraguay. Prontísimo. Miriam Rojas desde Perú. Muchísimas gracias por sumarse a este en vivo con Santa Fe. Yo voy a hacer lo más rápido que pueda, chicas, para poder terminar con ustedes este proyecto. Lo que voy a hacer es coser alrededor. Pueden hacer con el punto que ustedes se sienten más cómodas. El punto que estoy usando para las personas que se están sumando es el punto festón. Acá las que son de Brasil, punto caseado. Buenas tardes a todas las que te están sumando. Por favor, si pueden compartir con sus contactos para que se sumen y puedan hacer con nosotros este proyecto. Les voy a agradecer muchísimo. Recuerden visitar la página de Santa Fe para poder conocer sus productos, para poder familiarizarse también con todos los otros lives que están haciendo las otras artesanas de Brasil. Yo estoy haciendo un punto de medio centímetro de profundidad y medio centímetro de distancia entre un punto y otro. Ya que la almohada no es tan pequeñita, entonces lo estoy haciendo de esta manera. Como ven, lo estoy haciendo lo más rápido posible. Cuéntenme de qué ciudad de Paraguay, de Brasil, de Perú y de qué parte del mundo se están sumando. Para que nos podamos conocer de Piribebuy, dice Estela. Muchísimas gracias, Estela. Sí, el molde ustedes pueden encontrar en la página de Santa Fe. De igual manera, yo voy a dejarles aquí el link en este live. Les vamos a dejar el link para que ustedes vayan a la página de Santa Fe. Y este molde que yo preparé ya está en la página para que ustedes puedan descargar totalmente gratis, para que puedan reproducir este mismo proyecto y decoren su casa en esta Navidad con los fieltros de Santa Fe. A veces se tranca un poco el hilo. Ven que ya estoy haciendo toda esta parte lo más rápido posible. Pueden usar este proyecto como un colgante de puerta, como una almohadita decorativa para la pieza del bebé. Para decorar algún mueble, para usar en el sofá. Como les conté, en este proyecto estoy usando uno de los diseños navideños que tenemos disponible en Paraguay de la marca Santa Fe. Lilla Elisa, muchas gracias desde Luque, muchas gracias a todas. Ahí pueden ver, Santa Fe les acaba de dejar en los comentarios el molde para que ustedes descarguen el link, para que ustedes toquen ahí y vayan directamente a la página de Santa Fe y descarguen el molde de este proyecto. ¿Está bien? Y haciendo lo más rápido posible. Si quieren pueden coser también a máquina, si para ustedes es mucho más rápido, entonces pueden hacer a máquina sin problema. Hola Vero, ¿qué tal? Hola Alicia, hola Jay. Hola Jay C. Jennifer de Oregon, ¿cómo estás? Gracias a todas por sumarse. Sí les voy a agradecer si pueden compartir el enlace en su perfil para que más gente se pueda sumar a este en vivo. Ahí pueden ver que ya terminé toda esta parte, les acerco bien. Vamos a hacer lo mismo. Y les voy a mostrar cómo vamos a hacer la gorrita pegada, para que ustedes vean que no necesitan precisamente coser. Si quieren hacer el proyecto, vamos a hacer esta parte de la gorrita pegada con silicona. Acá pongo este para que puedan ver las personas que se están uniendo. Ahí estoy haciendo este. Les quiero mostrar otro proyectito que tengo acá. Miren esta almohada que hice con los fieltros de Santa Fe. Hice lo mismo, hice la costura, punto festón. Y acá hice esta costura a máquina, o sea, punto máquina, pero hice a mano o punto atrás. Y rellené. Y esta parte hice solamente así. Esta es una almohada decorativa que pueden hacer también con los fieltros de Santa Fe. Acá tengo los colores de fieltro que estoy usando para la gente que se está uniendo. Rojo, uno de los estampados navideños y amarillo. Y también vamos a usar un poquitito de color negro para hacer los ojitos y la boquita. Sí, justamente es muy fácil para que las nenas hagan. Es muy tierno, es muy lindo para decorar y lleva poquitos materiales. Así que, como les digo, si no pueden coser, pueden pegar sin problema y queda súper lindo también. Acá se me terminó el hilo y hice un remate y corté. Voy a sacar un ratito este de acá. Estos ojitos que yo voy a usar son de la marca Santa Fe. Estos ya son moldecitos cortaditos que vienen en paquetitos así redonditos. Yo tengo acá. También pueden encontrar en Astro todavía. Seguramente en la próxima importación van a venir más productos de Santa Fe. Estos son circulitos que ya están precortados y que quedan súper lindo para los ojitos. También hay ojitos cerrados con pestañitas. Hay ojitos redondos. Hay varios modelitos. Todavía hay en Astro algunos de estos modelos y seguramente próximamente vamos a tener más modelos disponibles. Es una de las cosas que voy a usar hoy. Si no tienen esto, no se preocupen. Pueden cortar ustedes en un circulito poniendo un pedacito de cinta de papel del otro lado del fieltro y cortan con una tijera y les va a salir súper redondito el ojito o cualquier figura pequeñita que quieran hacer. Así que si no pueden hacer piezas muy pequeñas con una cinta de papel, pegan sobre el fieltro y hacen el dibujito y cortan con la cinta de papel encima y les va a salir súper prolijo. Desde J. Augusto Saldívar. Me encanta. Hola Diana, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Hola Vero. Hola Marcela. Gracias por sumarse. Gracias chicas por sumarse. Hago un buen nudito y continúo. Siempre les enseño a mis alumnas que donde terminó el puntito lo que yo hago es meter por abajo y sacar en medio mismo del nudito de ese punto mi hilo y queda trabadito ahí para que puedan seguir haciendo el punto y que no quede diferente. Gracias a todas las que se están uniendo. Recuerden que esto va a quedar acá si después quieren practicar con las nenas, si quieren hacer con alguna amiga. Van a poder volver a ver. Y pueden ver que estoy haciendo lo más rápido posible para no extendernos mucho. Sí, tienen que tener cuidado de que sus puntitos siempre vayan rectitos, siempre tienen que ir bien rectos para que se vea prolijo en caso de que hagan punto festón, punto caseado. Cuiden siempre distancia, profundidad y cuiden de que vayan los puntos bien, bien rectos. De manera que al cargar quede súper lindo el proyecto. Otra opción también es que cosan directamente a máquina las orillitas dejando medio centímetro de margen. Así directamente cosen encima con la máquina a medio centímetro de la orilla y ya está. Es otra forma de hacer también. Gracias. Gracias. Hola, hola Tania desde Lambare. Gracias Tania. Hola, Deice. Gracias. Buenas tardes. Voy a acercar un poquitito más. Les quiero poner acá los colores que tenemos ahora en Paraguay en la tienda de Astro, que es el importador oficial de Fiatro Santa Fe. Entonces ustedes van a ver qué colorcitos tenemos ya que ustedes pueden ir a comprar directamente de la tienda. Estos son los colores navideños que tenemos ahora. Prontísimo llega la otra carga de Santa Fe, donde van a llegar nuevos colores. Súper lindos. Díganme cuál les gusta de estos. Yo voy a usar el primero para la gorrita de nuestro proyecto de hoy. Ustedes pueden hacer en un color liso también. Esto pueden coser también con un hilo de bordar más grueso. Sin problema. Yo estoy haciendo con un hilo normal de costura, pero mercerizado que se usa para bordar prendas. Entonces estoy usando ese mismo hilo. Estoy haciendo lo más rápido posible para poder mostrarle el proyecto terminado. Cuéntenme si ya visitaron la tienda para poder ver los fieltros. Si son nuevas con esto del fieltro. Si tienen ya alguna tienda donde ustedes trabajan en artesanía en fieltro. Y de qué ciudad son. Así nos conocemos. Gracias, Laura. Espero que hagan sus estrellitas y compartan en sus historias de Instagram. Etiqueten a Santa Fe, me etiqueten a mí. Yo voy a compartir que ustedes te hicieron este proyecto. Recuerden a todas las personas que se están uniendo que el molde de este proyecto pueden encontrar en el blog de Santa Fe. Santa Fe ya les dejó acá en los comentarios. Ya voy haciendo hasta ahí, ¿ven? Cuéntame cuál es su preferido entre estos colores que tenemos. Quizás hagamos en otro color el de nuestro, el hermanito de nuestra estrellita. Sí, verdad, Ali. Todos son bellos. Y lo bueno que yo les quiero comentar. Estos son modelos navideños. Pero sí les quiero contar que si ustedes quieren, pueden usar el resto del año. Por ejemplo, este y este pueden usar para hacer las prendas de los payasitos, los vestiditos de las muñecas. Porque son súper, súper útiles. Se pueden hacer muchísimos proyectos para Navidad y los que no son para Navidad también, buscando combinar los colores. Una cosa que les puede pasar es que se les puede anudar y siempre intenten desatar con la punta de su aguja. Los hilos que son muy finitos siempre suelen tender a anudarse o quieren enredarse. Entonces, siempre con la puntita de la aguja se puede desatar cualquier nudito con paciencia, ¿sí? Gracias a todas. Hola, Ceci. Gracias, chicas, por sumarse. Gracias. Esto es en tiempo real para que ustedes vean cuánto tiempo les puede llevar a hacer. El plan es poder hacer esto en una horita. Poder terminar. Gracias. Les invito a todas que vayan a la página de Santa Fe para que conozcan los nuevos modelos. Van a venir nuevos modelos también a Paraguay, nuevos diseños. Sí, ¿verdad, Estela? Es súper lindo. Y pueden hacer a este mismo tamaño de la estrellita y usan como colgante. Venden también en sus tiendas como colgante de puerta, ¿verdad? Le pueden poner una cinta bebé o pueden poner también este tipo de hilos de yute. Le ponen acá en la parte de arriba y venden como colgante de puerta, ¿verdad? Para que ustedes puedan vender en sus tiendas de artesanía en fieltro proyectitos de estos tamaños y hacen combinaciones con estos colores que ya tenemos. Esto ya pueden encontrar en la tienda de Astro, donde ustedes saben que es el importador oficial en Paraguay de fieltro Santa Fe. Así que si van mañana ya van a encontrar estos diseños y pronto llegan nuevos diseños, ¿sí? El segundo por la variedad de colores, sí, este. Y este es justamente el que yo les decía que pueden usar para hacer los vestiditos escoceses para muñecas. Por ejemplo, acá tenemos a Sofí, que es una de las muñecas que hice en los cursos. Ella tiene este diseño, ustedes podrían usar, por ejemplo, para hacer los vestiditos de Sofí con este diseño y le ponen el cuellito en color blanco o en otro color más clarito y queda súper lindo fuera de la época navideña y en época navideña, ¿verdad? Es muy versátil el color. Se puede usar para hacer varios proyectos, también para los monos de payaso, o sea, los monos enterizos que usan los payasitos, para hacer los pantaloncitos de los muñequitos de nenes, para los souvenirs. Queda súper, súper lindo. Yo te recomiendo, Patricia, que contactes con Astro, acá en Paraguay, que es la que distribuye, para que puedas ver bien el tema de los precios con ellos. No me quiero equivocar en este momento, porque estaban teniendo unas promociones, pero puedes contactar directamente con ellos y puedes comprar en cortes pequeñitos, ¿sí? Ellos tienen una línea de atención al cliente donde puedes escribir al WhatsApp y preguntar si tienen aún el diseño y cuánto está, ¿sí? Por si tengan alguna promoción o, como te dicen, el precio de lista normal, ¿sí? Estoy avanzando lo más rápido que puedo. Ya voy por la tercera puntita, ya estoy acá, me faltan dos más y ya terminamos. ¿Ven que es súper rápido? Pueden hacer esta misma estrella, pero así bien grande, para poner en el sofá, por ejemplo, para darle más decoración navideña a la casa, a la sala, a la habitación, o pueden hacer para vender, como les digo. Ahora voy a hacer un remate, siempre le doy dos vueltitas y estiro para rematar y no cortar nunca acá el hilo, sino que metemos hacia abajo, escondemos, empujamos la aguja y sacamos en otra parte y cortamos. Entonces, la próxima vez que enhebremos vamos a sacar en el mismo lugar el punto, vamos a hacer otro. ¿Por qué enhebro cada cierto tiempo? Porque hay una recomendación que siempre le hago a mis alumnas, es de que no hagan muy, muy largo el hilo, porque se les va a enredar mucho y aparte el hilo se fricciona cada vez que metemos en el agujerito y se va desgastando. Entonces, lo recomendable siempre es hacer solamente el tamaño del brazo como máximo para que no se les enrede el hilo, ¿está bien? Yo les recomiendo que vayan a la página de santafé.net a las personas que están desde Brasil, a las colegas que están desde Brasil y puedan ver los precios ahí y las que son de Paraguay puedan contactar con el distribuidor oficial de Paraguay que es Astro, para que puedan averiguar los precios de estos productos, ¿está bien? ¡Ay! Muchas gracias, María Celia. ¡Ups! Aquí, por ejemplo, se me enredó, entonces con la punta de la aguja desatamos despacio y ya está. Siempre que se les enrede con la puntita de la aguja se puede desenredar con paciencia. A las personas nuevas que se están sumando, les dije a todas que si no saben hacer costura a mano o no tienen máquina de coser, con la que también pueden coser, pueden hacer directamente con cola caliente o silicona caliente. Simulando una costura, le hacen una línea y van pegando poco a poco. Recuerden que Santa Fe tiene todos los días tienen vivos todos los días con artesanas de Brasil para que ustedes puedan aprender muchos tipos de proyectos. yo les dejé en mis historias de Instagram estoy como arroba patriciacaselli en Instagram les dejé el calendario de esta semana para que ustedes puedan sumarse a los otros en vivos con Santa Fe, ¿sí? aprender el premio de puedes explicar con esta parte la parte de la tabla A лись a o ded o o o Si, acá Estela por ejemplo me dice que ella quiere hacer una vela navideña con un tubo de cartón y forrado con fieltro Queda muy muy lindo Estela, es una muy buena idea Y lo bueno con el fieltro recuerden es que se puede lavar Entonces ustedes si hacen este proyecto recuerden que pueden lavar a mano o en la lavadora Pero yo les recomiendo siempre que van a lavar un producto de fieltro, no mezclar con otras prendas No mezclen con otras prendas, laven solamente cosas de fieltro en la lavadora No pongan muchos productos, pongan solamente sus almohaditas, las que quepen holgadamente y que se laven en jabón neutro O si no pueden, pueden poner en un balde o en una latona con jabón neutro y meten sus almohaditas y apretan así Y luego enjuagan y ya está limpia El fieltro se puede lavar súper bien, sin ningún problema Esa es la ventaja de hacer proyectos con fieltro a diferencia de hacer con otros tipos de materiales De que el fieltro es duradero, sí Y si hacen para este año su decoración navideña pueden lavar y guardar y vuelven a usar el año que viene Así que es una muy buena idea hacer todos esos proyectos Una recomendación para la gente que está desde Paraguay Ustedes pueden hacer camineros como centros de mesa de estos fieltros Hacen tiras largas para el centro de mesa Y luego pueden poner encima sus velas O alguna decoración más, sí Y es súper fácil, no necesitan hacerle orilla ni nada, ni coser, ni nada Simplemente hacerle un buen corte recto Y ya pueden usar como camineros Esto por ejemplo tiene 30 centímetros ¿Ven qué es? Una buena medida Pero por ejemplo pueden hacer 40 centímetros de ancho Y ya les va a quedar súper bien como un caminero Sobre el mantel de la mesa navideña, sí Pueden usar un mantel blanco, un mantel rojo Y usan estos fieltros como camineros Ya estamos terminando esta parte Vamos a rellenar Yo les voy a avisar cuando llegue a Paraguay los nuevos fieltros Estén atentos Atentas a mis historias de Instagram Donde yo siempre les cuento cuando hay productos nuevos de Santa Fe También hago tutoriales Si quieren ver De proyectitos de fieltro Para que ustedes puedan hacer Ya solamente me falta una de las puntitas de la estrella Y ya estamos terminando esta parte del proyecto Como pueden ver acá en mi estantecito Tengo muchos colores de fieltro Que son súper lindos Que son los fieltros estampados de Santa Fe Que ustedes pueden conseguir en Astro Y acá tengo colores lisos Que son súper súper lindos Para hacer todos sus proyectos Ustedes pueden hacer muñecos de todos los tamaños Con los fieltros de Santa Fe Muñecos pequeñitos Muñecos más grandes Ya voy terminando esta parte Estamos haciendo en tiempo real Por eso demora un poquitito Les voy a agradecer Les voy a agradecer si comparten este en vivo Con otras personas Con sus contactos Para que más gente de Paraguay Y de otros países Puedan conocer Puedan conocer los fieltros de Santa Fe Y puedan hacer este proyecto también Voy a llegar hasta acá Y voy a hacer un remate Ahí Ya hice la costura Alrededor de todo Acá dejé un espacio Donde voy a meter El relleno La fibra siliconada Voy metiendo de esta manera Y lo que yo les recomiendo siempre Es empujar siempre primero A las puntitas De la estrella Para que se moldee bien Las puntitas La fibra siliconada También Vamos a tener nuevamente Ahora mismo Ya está agotado Pero en Paraguay Vamos a tener prontito Las nuevas Fibras siliconadas De Santa Fe Todos estos productos Que estoy usando ahora Son de la marca Santa Fe Así que Si sos de Brasil Si sos una artesana de Brasil Puedes dirigirte A la página De Santa Fe Punto Net Si estás en Paraguay Puedes irte a la tienda De Astro Y si estás en Perú También tienes una tienda En tu país Donde puedes conseguir Los filtros de Santa Fe En Portugal también En Portugal también Tienen una tienda De Santa Fe Así que Ya saben Lo que estoy haciendo Es empujar siempre Primero a las puntitas Para poder darle Buena forma A nuestra estrellita Entonces Voy cargando Primero en las puntitas Y empujo Con los dedos Y voy formando Una vez que ya Formé las puntitas Empiezo a cargar El centro ¿Está bien? Vamos empujando Nuevamente Primero Hacia las puntitas Para que se forme bien Saludos Desde Talara, Perú Gracias Carito Saludos A todos en Perú A todas las artesanas Que usan Fieltro Santa Fe En Perú Un saludo Que gusto Que puedan estar Por acá Este live Este en vivo Estamos haciendo Desde Paraguay Para En colaboración Con Fieltro Santa Fe Para poder mostrarles Este proyectito Y para que ustedes Puedan hacer en casa O para sus tiendas De productos De artesanía En Fieltro Como les dije Como les dije a todas El molde gratuito Que ya preparé De este proyecto Lo pueden encontrar En la página De Santa Fe Santa Fe Dejo aquí En los comentarios El link Para que ustedes Puedan ir Y descargar El molde Yo les recomiendo Yo les recomiendo Siempre Con la mano Ir apretando Y dándole forma Para que se distribuya Bien la fibra Siliconada Vamos empujando Con los dedos Siempre Primero a las puntitas Y luego Rellenamos Y luego rellenamos El centro Vamos a cargar Lo necesario Para extender Bien el proyecto Pero sin excedernos De relleno Como pueden ver Ahí ya estoy Cargando las puntitas Ahora lo que voy a hacer Es Cargar un poquito más Y luego voy a Terminar de coser Hasta acá Y voy a terminar De cargar En esta puntita Lo que vaya a faltar Yo siempre le doy Con la mano La formita Que quiero Voy apretando Y voy formando Poco a poco De manera que tenga Muy muy linda Formar proyecto Que quede bien Extendido Si están conectadas Desde Paraguay Cuéntenme Desde que parte De Paraguay Están conectadas Gracias a todas Las que se sumaron A mis alumnas A mis colegas Que se sumaron A esta transmisión Del día de hoy Vamos completando Ya lo que Lo que queda Todavía por cargar De esta manera Nos fijamos Que no falte En ninguna parte Ven como yo Le voy dando forma Con las manos Las manos Las manos Son calientes Entonces Cuando nosotros Tocamos Vamos dándole forma Y vamos adaptando Y moviendo El relleno Por eso es importante Trabajar con las manos Y mover El relleno De acuerdo A lo que necesitemos Ahora voy a terminar De coser Y ya vamos A hacer La gorrita Si están En Paraguay Recuerden Que pueden conseguir Los filtros De Santa Fe En Astro En Astro Paraguay Y si están En Brasil Pueden conseguir Para Brasil Y Portugal Pueden conseguir En las tiendas Habilitadas O en Santafe.net Que es la página web Donde pueden conocer Todos los filtros Que Santa Fe Tiene para ustedes Y en Perú Por supuesto En su distribuidor oficial Y en Portugal También Entonces vamos A terminar De coser Acá Vamos a meter Y sacar En el mismo lugar Donde acabamos El puntito Ya estamos Terminando Esta parte De coser De coser De coser De coser entre las personas que hagan este proyecto y me etiqueten a mi en instagram a santa fe y a astro voy a sortear un regalito en la semana les voy a estar avisando voy a preparar un kit de fieltro de santa fe y les voy a regalar vamos a hacer un sorteo entre las personas que hagan en paraguay porque como nosotros estamos en paraguay entonces vamos a hacer el sorteo en paraguay para poder entregarles el premio entre las que hacen este mismo proyecto con los fieltros de santa fe estoy terminando tratando de coser voy a dejar un espacio pequeñito por donde voy a terminar de cargar el relleno vamos a terminar de cargar y ya vamos a terminar nuestra estrellita ustedes pueden ponerle carita si no quieren no le ponen carita pueden dejar solo con una estrella pero en este caso le vamos a poner la carita para que sea más tierna así que si hacen este proyecto me van a etiquetar a mi a fieltro santa fe y a astro y voy a sortear un premio entre las artesanas y entre las personas que participen desde paraguay para poder regalarles fieltros de colores navideños un pequeño regalito para que puedan hacer más cosas con fieltro santa fe ¿está bien? vamos cargando así para poder completar recuerden que tiene que estar bien cargadito pero tampoco al punto de estallar sino que quede bien cargadito que todas las formitas estén bien rellenas acá yo tengo mi nubecita que es también hecha de fieltro mi pin decorativo ustedes pueden hacer todo lo que quieran con fieltro así que anímense a trabajar si son nuevas trabajando con fieltro prueben miren los lives que se hacen con santa fe vayan viendo proyectos que hacen otras artesanas y hagan esta estrellita y etiquéteme en instagram para poder participar del regalito que tengo para ustedes voy a soltar un kit de fieltritos para que ustedes puedan trabajar y hacer más cosas para decorar esta navidad su casita o para que puedan vender ¿está bien? estoy cerrando ya este espacio que me quedó voy cerrando para llegar a la esquina en el mismo lugar donde empezamos hago un remate doble y estiro coloco bien mi puntito con mis dedos y nunca corto acá sino que meto hacia abajo y saco por atrás entonces el punto se esconde acá y corto y estiro y ya está ya vamos a formar así nuestra estrellita vamos a sacar todos los excesos de hilitos siempre tienen que sacarle todo todo para que quede súper súper lindo el proyecto ya tenemos nuestra estrellita a la hermanita vamos a ponerle el ojito ahora vamos a hacer con otro color vamos a hacer con este si les parece vamos a hacer con este la gorrita yo les comenté que yo voy a usar estos ojitos que ya están precortados que Santa Fe tiene en su tienda virtual y nosotros en Paraguay también teníamos en Astro todavía quedan algunas unidades de este producto para que ustedes ya directamente peguen sin necesidad de tener que cortar si no tienen esto recuerden lo que les dije al principio pueden usar cinta de papel pegan por el fieltro dibujan del lado la cinta de papel un circulito y cortan con la cinta de papel para que les quede bien formado el ojito la hoquita la pestañita lo que quieran esa es una técnica para que ustedes puedan hacer bien las piezas pequeñitas yo ya tengo preparado aquí la boquita que ya preparé entonces vamos a pegar la boquita a ver si tengo una boquita más grande esta está bien pueden pegar la boquita y los ojitos con silicona caliente o con silicona fría en este caso yo voy a usar silicona fría entonces voy a pegar recuerden que el lado peludito tiene que estar oculto y el lado más brillante tiene que quedar hacia afuera yo siempre lo que hago es poner la boquita bien en el centro en este caso vamos a hacer un poquito más arriba y a partir de pegar la boquita yo coloco los ojos como pueden ver acá está la boquita entonces los ojos quedan en la línea de la boquita y luego le pongo la mejilla para darle ese toque tierno la colocación de los ojos siempre marca la expresión que va a tener el proyecto así que tienen que tener cuidado de fijarse de que queden todos bien alineados bien ordenaditos mientras más juntos están los elementos más tiernos es el efecto que tiene la carita del proyecto ¿está bien? gracias Vicenta gracias por sumarte hola buenas tardes ¿cómo están? Estefi Laura gracias por sumarse les estoy leyendo a medida que voy haciendo no me quiero demorar mucho como pueden ver ahí ya le pegué los ojitos miren que lindo quedan los ojitos ahora le vamos a poner la mejillita pueden usar rosado rosadito o pueden usar también salmoncito que queda lindo también voy a usar o coral color coral también voy a mirar voy a mirar si tengo otro colorcito les quiero mostrar un fieltro estampado de Santa Fe que es color amarillo que nosotros tenemos en Paraguay este es el composé que tiene varios diseños en un mismo corte esto pueden encontrar ahora mismo en Astro si están en Paraguay si están en los otros países pueden ver en la página de Santa Fe tiene estrellitas acá tiene estrellitas miren que lindo ustedes pueden usar este para hacer la estrellita tiene estrellitas tiene motitas y en el otro corte o sea en el otro diseño del mismo corte tiene corazoncitos miren que lindo es les quería mostrar esto si no quieren usar el color amarillo liso también pueden usar este estampadito para darle un poquito más de de diseño a su proyecto quería mostrarles esto este es el fieltro con pose es súper súper lindo como hago las mejillitas hago así directamente a pulso hago dos rectangulitos de dos centímetros por tres centímetros y medio más o menos hago dos rectangulitos y hago una forma ovaladita para darle ese toque kawai esto por ejemplo me quedó un poquito grande así que voy a hacer un poquito más chiquitito la carita de nuestra estrella es pequeña así que vamos a achicar un poquitito más es muy importante es muy importante que tengan una tijera que tengan un buen filo para hacer los cortes en fieltro y recuerden que la técnica para cortar bien el fieltro es deslizar la tijera no hacer esto sino que ir deslizando deslizando y cerrando a medida que se cierra entonces ya tenemos estas dos mejillitas voy a pegar también con silicona fría pueden pegar con silicona fría con silicona caliente yo siempre pego primero en la pieza y luego posiciono en la carita recuerden que el lado peludito es el que queda hacia adentro y el lado brillante el que queda hacia afuera cuéntenme si hicieron sus proyectos después a través de Instagram etiquétenle a Santa Fe síganle en todas sus páginas en Instagram en Facebook ahí ya tenemos a nuestra estrellita ahora vamos a hacer el sombrerito y ya terminamos el gorrito mejor dicho el molde del gorrito ustedes van a encontrar en la página de Santa Fe no olviden eso voy a terminar de recortar mi moldecito este moldecito lo que voy a hacer es lo siguiente voy a abrir mi pieza de fieltro voy a poner del lado que no tiene diseño voy a cuidar de que el arbolito quede como el diseño como este tiene arbolitos así paraditos entonces voy a hacer de esa forma esto vamos a pegar no vamos a coser para que ustedes puedan ver como queda pegado en caso de que no quieran coser entonces pueden ver que se puede hacer directamente pegado el proyecto les voy a mostrar como va a quedar así entonces dibujamos así separamos la pieza que vamos a usar yo siempre separo ambas piezas ya que puede moverse con la tijera si todavía no están muy adaptadas pueden ponerle un alfiler y ahí empiezan a cortar para que no se muevan las piezas recuerden quitar todo el exceso de bolígrafo que usamos solamente para delimitar el corte les voy a mostrar algo que pueden hacer en caso de que no que le quede un poquito de bolígrafo para que ustedes puedan sacar ok si ustedes cortaron así y les quedó pequeños pequeños rastros de bolígrafo lo que pueden hacer es poner la tijera de costado y van cortando así los pelitos donde les quedó los restos de bolígrafo ¿por qué? porque si ponemos el pegamento y hay restos de bolígrafos tinta va a manchar el material entonces siempre se tiene que sacar todo todo el bolígrafo que usamos para para dibujar apartamos la pieza y voy a usar en este caso la silicona caliente vamos a ver si alcanza aquí lo que voy a hacer es poner una pequeña línea y voy a ir pegando una pequeña línea cerca de la orilla no tan a la orilla sino que cerca y vamos pegando despacito ¿sí? gracias Ali por comentar gracias a toda la gente que se unió estén vivo gracias a todas vamos pegando ven como pueden pegar y ya van pegando así si no quieren coser la estrella pueden hacer de esta misma forma van poniendo poco a poco la línea de pegamento y le van pegando despacito pequeñas líneas no excederse con el pegamento porque puede puede salir de la línea y queda un poquito los restos del pegamento aunque después pueden sacar con la tijera si es que se les pasó un poquito no importa pueden sacar con la tijera una vez que termine de secarse vamos a poner así si les quedó un poquito de exceso de pegamento esperen a que se seque un ratito y terminen de cortar ¿sí? se les pasó algo pueden corregir al final todo se puede corregir al final vamos a quitar todo el exceso de pegamento en caso de que haya quedado pegamento gracias a ustedes por sumarse me encanta que se sumen espero que hagan estos proyectos para decorar su casa a mi me gusta muchísimo la navidad por eso me entusiasmo mucho poder hacer este proyecto con ustedes y espero que hagan y entre las personas que hacen voy a hacer un sorteo ¿sí? bueno acá yo ya les hice la gorrita le hice la gorrita a él vamos a poner este lado y como pueden ver queda como si fuera que cosimos ¿ven? si pegamos súper bien queda como si fuera que cosimos entonces vamos a probar la gorrita a nuestro a nuestra estrellita y por qué le queda más grande les explico por qué porque yo planeé para hacerle una orillita así entonces vamos a hacerle una orillita así para afuera o para adentro como ustedes quieran en este caso yo aquí le hice una orillita roja en este caso vamos a levantar así vamos a hacerle como una pequeña orilla para darle el efecto que tiene las gorras normales de navidad vamos a doblar por lo menos dos centímetros tenemos que doblar y para que se quede pueden coser o pueden pegar como en este caso vamos a hacer voy a ponerle pegamento ya que nosotros pegamos la gorrita directamente usan pegamento solamente para que no se mueva lo que acabamos de doblar ahí ya pueden ver que ya le quedó así lo que yo voy a hacer ahora es poner una línea roja para poner alrededor como un como una pequeña como un pequeño detalle voy a usar una línea de un centímetro y medio pueden usar cinta tira pompón pero yo voy a hacer con fieltro así un centímetro y medio hacemos una tira recuerden que para cortar bien el fieltro tiene que hacer hasta que cierre el final de la tijera bien recto ahí ya tenemos una buena tira lo que yo voy a hacer es pegar alrededor acá vamos a usar pegamento en este caso ¿verdad? voy a cortar esta puntita que se está levantando voy a pegar bien si se les levanta un poquito la pieza pene bien con el pegamento y ya está ahí está bueno lo que voy a hacer es usar esta pretinita de fieltro me quedó un poquito diferente vamos a quitarle esta parte todo se puede corregir con la tijera así que vamos a hacer eso vamos a sacar todo el exceso de pegamento y vamos a poner un poquito de silicona caliente vamos a pegarle así y acá terminamos cortamos el excedente pegamos bien acá en la puntita ustedes pueden usar un pompón que hagan de lana pueden hacer una pelotita de fieltro cosida a mano o pegada y rellenada o pueden usar estos pomponcitos de lana yo tengo dos colores tengo el verde y el rojito en este caso yo usé el rojito así que ¿qué les parece si ponemos el verde para hacer algo diferente? ¿cuál queda mejor? ¿el verde o el rojo? o los dos vamos a ponerle los dos ¿cómo le voy a poner? le voy a poner un poquito de pegamento en la puntita y para poner la segunda pelotita le voy a poner acá un poco de pegamento y le voy a poner la segunda pelotita gracias Leti tienes que hacer con tu nena con Cata este Leti miren que lindo queda y ahora vamos a pegar a la cabecita para poder finalizar vamos a pegar vamos a poner bien bien ubicadito a la cabecita yo lo que hago es pegar directamente ustedes pueden coser o hacer lo que ustedes crean conveniente en este caso yo lo que voy a hacer es pegar para que no se mueva recuerden que pueden lavar sus proyectos sin problema en lavadora o a mano siempre sin mezclar con otras prendas u otros otros objetos ahí yo pedí solamente atrás ahora voy a pegar adelante y ya está a nuestra segunda almohadita le pueden poner así como este le pueden poner un moñito o le pueden dejar así podemos ponerle un moñito disculpen podemos ponerle un moñito verde de una cinta bebé o pueden usar el mismo fieltro o lo que ustedes quieran vamos a hacerle un nudo simple tipo nudo de zapato vamos a hacer así vamos a ver qué tal le queda sí le queda súper lindo vamos a ponerle este ponerle acá un puntito para hacer otro color y ahí está espero que les haya gustado el proyecto si les gustó recuerden darle corazoncito darle like recuerden que voy a hacer un sorteo entre las que hagan el proyecto y me etiqueten a mí a Santa Fe y a Astro en Instagram las que quieren comprar los fieltros en Paraguay pueden comprar en la tienda de Astro pueden comprar conmigo también y la gente que está en Brasil y en otros países pueden ver en la tienda virtual de Santa Fe que es santafee.net también recuerden que el molde de estos proyectos yo ya preparé ya está en la página de Santa Fe totalmente gratis para que ustedes puedan descargar no encontrar el link que Santa Fe les dejó en este live yo les voy a pasar después me pueden escribir al privado yo les paso sin ningún problema para que ustedes puedan descargar y muchísimas gracias por estar el día de hoy gracias a Santa Fe por invitarme a hacer este live nuevamente les mando un saludo a todas gracias a las que se sumaron gracias espero que hagan su proyecto y nos vemos ahí se cayó en el próximo video chao 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 chao